Y la reforma ciertamente viene a agravar más todos los componentes del vehículo. Quiere decir que todos los componentes del transporte van a ser agravados, por lo que no se descarta, no se descarta un aumento en el precio del pasaje urbano, del pasaje interurbano. Esto lo estoy diciendo por primera vez, que la primera entrevista que me hacen a raíz del anuncio de la propuesta de reforma no es una reforma todavía, es una propuesta, pero generalmente las propuestas se convierten en reforma. Entonces eso puede generar un aumento en todas las modalidades de pasaje, en temas de transporte urbano, suburbano, interurbano, el taxi, el transporte escolar y hasta el motoconcho. Eso puede generar la reforma, sin hablar de los demás componentes que tiene, que va a encarecer la cargata básica, aunque se dice que se le va a eliminar el cobro inicial de los impuestos a la pequeña y mediana empresa, empresas. ¿El anticipo? El anticipo, el anticipo, el anticipo, cobro inicial. Eso a la clase media, por otro lado, que le digan que van a iniciar a eliminar el anticipo, no quiere decir que no, que no se le va a cobrar. Lo que se le va a cobrar es de manera efectiva, se le va a cobrar por venta. Y ahí hay otra cláusula donde se propone eficientizar el cobro.